Buenas tardes chavales, bueno una noticia lamentable de lo que ha pasado todos estos días, ya casi 21 días, de que el Amazonas de Brasil se está quemando, he visto varios videos que dicen que es mentira, que las fotos que circulan en redes sociales es mentira, pues bueno, la realidad es que yo tengo muchas noticias, y por estar viendo, bueno, si quiero hacer este programa de noticias, o hablar de temas como el tema del Amazonas, que ha sido un tema bastante amplio en todas estas situaciones, verdad, lo que es ecologista que se ha llevado mucho por lo medio, pues es nuestra única forma de comunicar, o como ver el mundo, verdad, porque si no se enfermo, a veces da cosas inciertas, a veces da cosas mentiras, pero ahí están los policiales cibernéticos, verdad, siempre, este, poniendo orden, verdad, y no quieres, ni todo esto, entonces esto se nos perso, yo he visto varios youtubers que lo que está pasando en el Amazonas no es tan grave, verdad, este, que el Amazonas no está bien, que el Amazonas no está todo bien, pero bueno, si las noticias son falsas, bien, que alguien de Brasil nos diga, si, esto es verdad, esto es mentira, verdad, o los que en realidad tienen, este, la situación es muy bien clara allá en el Amazonas de Brasil, porque no tengo amigos en Amazonas, casi no tengo amigos en Brasil, entonces, para los que tengan amigos en Brasil, pueden cobrar, y a ver, yo no me dejo guiar, verdad, por las situaciones, yo siempre busco información, y demás, hay fotos que la verdad, pasaron en otro lado, no son actuales, y hay fotos repetidas, yo creo que son fotos muy repetidas, que la repiten demasiado, cuando el monito llora, porque perdió a, a su hermano, algo, la repiten todos los incendios forestales, yo creo que, por favor, no, 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 no hagan noticias falsas, por favor, bueno, les tengo una pregunta, ¿qué haremos con el fin del mundo? Muchos dicen que el fin del mundo será después de la venida de Cristo, o este, meteorito ese, del 3 de octubre, que nos va a matar, que no sé qué, no sé cuánto, pero les traigo una situación que, el fin del mundo somos nosotros, los seres humanos, claro que sí, nosotros estamos acabando con el mundo, estamos acabando con la persona, aunque dicen que ya se está restaurando, estamos acabando con los ríos, estamos acabando con los bosques, estamos acabando con la vida animal, estamos acabando con todo, hermanos, con todos, porque queremos esto, queremos dinero, queremos fama, queremos muchas cosas, y, eh, explotamos los recursos naturales, ¿verdad? Y yo creo que, este, y es más que todo los cubieras, yo creo que son muy fuertes, este, no me importa si un bosque se está quemando, actúan, eh, de manera, este, eh, tarde, o a veces actúan porque, eh, para que no se me haga mucho zafarrancho, voy a actuar, voy a pagar ese juego, nada me cuesta por sí, entonces, este, lo apagan por intereses de otras personas, pero por lo menos lo apagan, ¿verdad? Eh, lamentablemente lo que está pasando en el polo sur, ¿verdad? En el polo norte, que se están, eh, están acabando con la vida glacial, están acabando con todo, esos pobres, los, a principios años, vi muchas noticias de ellos, ya creo yo que los están volviando, o creo que ya hicieron un plan para rescate para ellos de los osos polares, creo que, este, ellos necesitan mucho el glacial, y, pues, es lamentablemente que estamos acabando con nuestro propio planeta, el fin del mundo, somos nosotros, no somos, no es ni meteorito, no es que va a venir Cristo y, y después va a mandar muchas cosas, no es nada de eso, somos nosotros los que vamos a acabar con nuestro planeta, con nuestra única vida, eh, los científicos y la NASA están haciendo, eh, esfuerzos para ir a Marte, ¿para qué vamos a Marte si no vamos a caer a la Tierra? Por favor, hay que quedarnos claros, pero si no puedo caer a la Tierra, no puedo caer a Marte, igualmente cuando nos dicen que si no nos amamos nosotros mismos, no podemos amar a otras personas, si no amamos a Dios, no podemos amar a otras personas, si no respetamos a los animales, no podemos amar a un niño, es la misma situación, ¿por qué buscamos otro planeta si no ponemos con el nuestro? Vamos a acabar con Marte, fue así sencillo, quedamos con Plutón, acabamos con Júpiter, con Venus, con todos los planetas que sepan habitar, y lo acabamos, porque somos la bacteria maligna de todo el sistema solar y todo el universo, porque, eh, a veces, yo no creo en alienígenas, o a veces sí, pero, este, si ellos dicen que somos una raza rara, pues, le doy la razón, la verdad es que yo creo que, eh, nosotros como seres humanos, eh, somos terribles, y la verdad es que no aprendemos, la verdad es que cuando hay terremotos, cuando hay quemas, cuando hay todo esto, la verdad es que no merecemos todo ello, porque, eh, nos metemos en la naturaleza y no queremos respuesta a ella, y como dijo Tony Stark en la película del game, si te metes con el tiempo, él te responde, si nos metemos con, con la naturaleza, ella te va a responder tarde o temprano, verdad, entonces, lo que estamos, eh, perdiendo nosotros, o, este, estamos haciendo, eh, autodaño a nosotros mismos, si nos metemos con la tierra, tan temprano que la tierra se va a cansar y va a devolvernos todo lo que nos ha hecho, ¿por qué?, porque nos merecemos, somos los peoros en este mundo, eh, 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 maltratamos animalitos, indefensos, no nos importa, verdad, que, eh, no tenemos escrúpulos, no nos importa maltratar a un niño, maltratar a un adulto mayor, no nos importa nada, somos, este, eh, la raza, eh, que menos nos importa, solo, lo propio, eh, puedo por mí, y solo por mí, y solo por mí, en verdad, eh, el pasaje de la Biblia, que no recuerdo en dónde, pero, eh, que dice Dios, que dice Dios a Noé, que, este, se arrepiente de haber creado la humanidad, en parte, eh, creo que, a estas situaciones que yo veo en el mundo, tiene razón, porque la verdad es que, eh, él quedó una raza para, eh, pagarnos esa tierra, esa tierra la creó, y nos puso para trabajar, por el principio de Génesis dice, puso a Adán para que trabajase en la tierra, él trabajó y después le dio su idónea, obviamente, pero, eh, trabajar, no, eh, empañar, no sacar provecho de, 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 de nuestros recursos naturales, si Dios no dio la tierra, es para no cuidarla, si Dios no dio los animales, es para no cuidarla, no para, eh, maltratarla o para no cuidarla, es como cuando hacen baños nuevos en los colegios, es para cuidarlos, y los, y los niños lo, lo rayan y demás, entonces, es para pensar muchachos, pongas a pensar, el fin del mundo somos nosotros, no es, eh, un meteorito, no es que después de la venida de Cristo, después va a venir un montón de cosas, somos nosotros mismos, el fin del mundo ya se está viviendo, y somos nosotros, estamos acabando con nuestro planeta, y con nuestra única fuente de día que es el agua. Muchas gracias, y que dejen sus comentarios abajo, eh, en la caja de comentarios, eh, suscríbete, y, eh, comparte este video con todos tus amigos. Chau chau, te quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.